David Benavides contra David Morel Jr. fue una farsa, fue un montaje y solamente para engañar a los detractores de Saúl El Canelo Álvarez y poder vender este combate que si los promotores tienen miedo y organizadores sea otro fracaso como Benavides Andrade ¿Qué les parece amigos míos? Pues sí, no se prendió el cerro y más bien se apagó porque entre David Benavides y David Morel Jr. no hay rencillas personales, tampoco hay coraje y sí mis amigos, pues no, al parecer no se odian como todos pensábamos, esto de cara a su próximo compromiso del próximo 1 de febrero del próximo año amigos míos y es que esto porque cuando se presentó este combate nosotros lo pensábamos porque en el primer careo oficial y primera conferencia de prensa ¡Ay, ay, ay amigos míos! Pues sí, empezó supuestamente y lo digo así porque ahorita van a saber el por qué pues la polémica acerca de este próximo combate amigos míos porque vimos un careo intenso y una conferencia de prensa súper polémica mis amigos y siendo honestos hasta yo me la creí y sí, yo les dije y les hice un video como todos ustedes lo pudieron ver y escuchar que esta previa de combate se iba a poner muy buena y también pues el mismo combate amigos míos por esto por supuestamente todo el coraje y las diferencias que David Benavides y David Morel Jr. ya tenían de cara a esta próxima contienda pero ¿qué creen amigos míos? Pues al parecer no cuidaron todos los detalles los organizadores y promotores de este combate y todos aquellos que quisieron mentirles a los fanáticos dentro del boxeo porque por ahí se filtró un pequeño video y luego una imagen donde ¡Ay, ay, ay amigos míos! Pues desmiente a toda esta rivalidad y mis amigos nos demuestra que todo fue circo, maroma y teatro y es que aquí lo increíble es mis amigos es que los detractores de Saúl El Canelo Álvarez principalmente eso es lo que critican y reprueban y supuestamente por eso apoyan a David Benavides y ahora quiero ver qué van a salir a decir luego de que vean esta foto que les voy a poner aquí a un lado donde David Benavides y David Morel Jr. salen abrazados y riéndose amigos míos probablemente haciéndolo de todos los fanáticos y todos los seguidores de este deporte que nos habíamos creído que esta contienda tenía rencillas personales esto porque supuestamente casi casi se iban a las manos, casi casi se iban también a los... se dijeron de todo, arremetieron uno contra el otro y hasta se prometieron... en este próximo combate mis amigos en el cual ninguno de los dos se iba a tener compasión simplemente porque no se podían ver ni en pintura pero sorpresa porque todo estuvo planeado desde un inicio y yo les pregunto a todos ustedes ¿qué pasó? ¿será que de verdad te están desesperados si no hayan cómo vender David Benavides contra David Morel? ¿qué opinan ustedes? y déjenme sus propias conclusiones al respecto y yo hoy les voy a dar mi opinión rápida al respecto de esto amigos míos no estoy diciendo yo con este video que la próxima contienda entre David Benavides y David Morel Jr. es una mala f... es la mejor p... que se puede dar de hecho en los pesos semi-pesados solamente después obviamente de Dimitri Bibol contra Artut Berteriet aquí lo que estamos señalando y por qué no hasta un cierto punto criticando es por qué mentirle a los fanáticos, por qué hacer ver que hay una rivalidad por qué hacer ver también que hay mucha calentura en esta previa para esta próxima contienda y combate cuando en realidad no es así amigos míos que no critican principalmente los detractores del Canelo esto, el show, el circo y lo planeado pues mis amigos déjenme decirle que luego de esta filtración pues ya se dieron cuenta que todos hacen eso dentro del boxeo entonces aquí lo malo no es que lo estén haciendo lo malo es que es una mentira mis amigos si ellos se están haciendo ver pues sencillamente algo que simplemente vaya a la redundancia no lo es porque este combate por sí solo debe de venderse porque como les digo es una gran p... en la 175 pero si quiero ver ahora que tienen que decir los detractores, los puristas y los haters principalmente de Saúl del Canelo Álvarez ahora que David Benavides pues si fue descubierto junto con David Morel Jr. que todo fue planeado, que no estuvieron cerca tampoco del contacto físico y que después de todo esto y luego de varios videos donde supuestamente se elevó el tono de este primer cario y conferencia de prensa pues todo fue una mentira mis amigos déjenme ahora sí ya que les di también yo mi opinión, su opinión abajo en los comentarios y en fin, pues esto fue todo, nos vemos en la próxima amigos míos